Al último bloque, atención, miren cómo quedó esto. Hoy claramente hubo empanadas para todo el mundo. Vienen acá, fíjate, están a pleno. Les vamos a contar a la gente que nos pueden seguir en redes sociales como Chori Rock. Chori Rock Argentina, buscan así, y así está la posibilidad de estos chorizos locos que hacen, que la verdad que encima tienen muy buena onda los chicos, y han hecho esto de hacer una empanada rellena de chorizos. No sé si llegan a notar, mirá el relleno extraño que tienen acá. Muy ricas están realmente. Vienen a recibir el aplauso de toda la teleplatea. La gente los quiere. Cristina, ¿está contenta? Feliz, feliz. La pasó bien, está todo bien. Como si estuviera en casa, la pasé. Así que bárbaro. Así nomás, tranquilo. Bien. Como si estuviera en casa, no vaya a ser que lo empiece a retar a su hijo. Ya lo reté allá. Ah, ya lo retó, entonces claramente sí. Es como si estuviese en casa. Bueno, ahora vamos a probar las empanadas, pero vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Estuvimos allí charlando. Eliseo, Paula, ¿cómo andan? Bien. Bienvenidos. Bienvenidos. Estuvieron atentos un poco al programa de día. ¿No tenían ganas de pedir una carta o algo? Yo sí. ¿Qué te vamos a ganar? ¿Una carta o una empanada? Una carta. Una carta. Dios mío, se le fue, Maca. ¿Vos, Eliseo, también? Sí, se le fue una carta. Ay, ¿cómo no pidieron? Maca, ¿qué fue? ¿Cómo no? Se fue, se fue. ¿Qué va a ser? Bueno, cuéntame un poco porque yo veo ahí rápido, digo, una historia de amor que ganó un Tony, un Oscar, un Grammy, perdón, viste que los premios siempre como que convocan, llaman la atención. Explícame cómo es eso, ¿cuál es el recorrido que hace que tengan todos esos premios? Bueno, porque empezó como una película independiente y la película fue lo que gana, una de las canciones de la película gana el Oscar. Bien. Y después se hace una adaptación para teatro que estuvo tanto en Londres como en Nueva York y esa obra de teatro ganó, no sé, como ocho Tony's. Sí. Y después los Grammys, no sé bien cómo es el premio. Claro. O sea, sí, pero... Los Grammys o de la música. Claro, claro, al disco de la obra o de la película. Pero no, de la obra o de la película. Claro. No sé qué vino antes, digamos. O sea que tiene galardones que igual, digo, va más allá, ustedes están haciendo... La obra de teatro. La obra de teatro que arrancó ya... Hace cuatro meses. Hace cuatro meses. Está en el Metropolitan Sura. ¿Qué día es? Viernes, sábado y domingos. Bien. ¿Y de qué va? Alguien que no tiene ni idea, ¿cómo se la explica? ¿Cómo se la conoce? Yo creo que ya esta dupla es espectacular. Yo los vengo siguiendo, yo los conozco desde sus comienzos actorales. Paula es una expatriada y después volvió para acá con todos los conocimientos norteamericanos. Él lo conozco de la vida también. Y esta pareja ya da ganas de ver qué es lo que sucede en la obra, como una historia de amor. Mirá cómo... ¿Por qué? Porque hay como una química que no sé cómo fue la elección de los personajes. Si ustedes vieron antes la obra, si se juntaron con el director. Quiero que me cuenten un poquito de eso para después contar un poco la relación que tienen ellos dos en el escenario. Sí, creo que hay algo de lo que está transmitiendo Sonia que es como algo medio fundamental para el tipo de obra porque es como sucede una magia ahí. Entonces hay una cuestión en la química que era medio fundamental. Y es verdad, es verdad que pasa. Es como... Hay algo ahí en esa historia, en esa pareja no pareja, donde se tienen que sacar chispas de las lindas. Así que creo que eso fue un poco parte de la elección, más allá de lo actoral de cada uno, de lo musical, que fue un desafío grande para ambos. ¿Hicieron proceso de casting o el papel era para ustedes? No, no, audicionamos los dos. Yo creo que el papel era para nosotros, pero... Sí. Pero con audiciones... Eso es lo que digo. Hubo que demostrarlo. Hubo que demostrarlo. Los personajes los eligieron a ustedes. Eso es lo que sucedió. Yo vi la obra en Nueva York hace como para mí más de 10 años y la vi, me impactó muchísimo. Fue el mejor musical, el musical que a mí más me gustó en toda mi vida. Me pareció impresionante que los actores sean los músicos. Es el único musical donde sucede eso. Y me pareció muy innovador, muy de alto impacto. Y yo dije, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y a Eliseo le pasó lo mismo en Londres. Sí, me pasó parecido. Yo estaba en Londres viendo la obra, conocía la película, era una película que me encantaba por su simpleza. Es esa la película también. Es divina. Es como un caminar, un andar en la historia de amor llena de música. A mí también me pareció. Sí, sobre el cambio en la película, llevame al cuentito, la película de la que eran primero, quienes protagonizaban. El cuentito es una película muy chiquita, muy independiente, hecha con dos mangos. El protagonista es el autor de la música junto con la protagonista que también participa de la autoría. Que son los que cantaron después cuando ganaron el Oscar. Ni siquiera eran actores ellos, eran músicos. Una película muy chiquita, independiente, irlandesa, pero mini, mini, que hizo un impacto mundial por su música. Bueno, por la película, pero también por su música. Yo creo que por una mezcla de cosas. Por su música, la música es hermosa. Pero después porque está contada con una simpleza, una historia muy chiquita, que también cambia un poco el punto de vista de cómo ver el amor, de cómo estamos acostumbrados a ver las películas típicas donde te cuentan la historia de amor perfecta. Y a vos acá es una historia de amor rara, real, más cruda. Entonces tiene como otra cuestión. Y creo que lo que pasa con el teatro es que todo eso se potencia. Porque aparte vos ves a todos los músicos, que son los propios actores, tocando en vivo. Entonces hay un extra que no tiene la película que decís, Juan. Claro, sobre todo cuando metés la palabra magia, uno imagina así desde afuera que el teatro es un contexto más lindo para que suceda la magia que el cine, ¿no? Sin duda. Es que es un evento que está sucediendo ahí en ese momento y lo están haciendo. Es ahí lo que sucede en vivo. Bueno, ustedes pueden preguntar si quieren. Van a hacer una... ¿Qué opinan del teatro a ciegas, como se estila ahora, no? Ah, ¿del teatro ciego? Claro, que me contaron que está buenísimo. Está buenísimo. Yo lo descubrí hace muchos años en su momento. Una pregunta, Chelo Rock. Una pregunta, Chelo Rock. Medio a ciegas la pregunta también, pero... Porque vos dicen que entras y tenés todo oscuro y sentís... Y es muy sensorial. Es muy sensorial. Claro. Yo creo que uno está muy acostumbrado a que primero vengan los ojos, vítense. Recién trajo el plato de empanadas y yo primero miraba a ver por dónde me entraba. Claro. Ahí esa posibilidad se te anula. Entonces vos ya tenés que empezar a poner tus otros sentidos más atentos. Y para mí es muy mágico lo que pasa. O sea, tu imaginario juega. Sí, es tremendo. O sea, dicen que hay partes que te rocían, que sentís como... Sí, 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 está buenísimo. 4D. Sí, tal cual. Sensaciones. Las bandas están haciendo eso también en las pastillas de la web, lo hicieron otra vez algo así en un teatro. ¿Algo sensorial? Sí. Vuelvo a la hora. ¿Por qué decían que no es habitual que los músicos sean los actores? Porque en todos los musicales, históricamente, los músicos están siempre en el foso. Abajo, claro. O puede ser que estén en el escenario, pero en un lugar particular con su director musical que los dirige. El actor canta y punto. Claro, pero están los músicos con la partitura enfrente de ellos y con un director musical que los está dirigiendo. Y entonces, musicalmente, es como un colchón de apoyo para el actor que siempre está impecable la música, siempre va a estar perfecta, es un reloj. Y acá estamos los 14 artistas, los 14 actores, tocando la música sin un director musical, estamos solos. Es un gran desafío eso, ¿no? Porque quizás ahora ya lo interiorizaron y ya hay cosas que se hacen mecánicas, pero... ¿Vos que tocás el piano? ¿Y tocabas antes? No, no tocaba ni una... ¿Nada? ¿Cuánto tiempo de ensayo? No, y dos meses todos los días profesor de piano. Guau. Pero ensayábamos muchas horas, seis días de la semana y yo me iba directo al profesor de piano. Claro. No, fue muy complicado. La guitarra. ¿Y tocabas? No, me pareció a Paula. Tocaba un poco, pero sin entender mucho. Así que también fueron esos meses de tomar clases, tocar el instrumento, todo lo que podían. ¿Podemos ver un poco esto a pleno? ¿Qué es esto? Contame qué es lo que estamos viendo. Compromiso con lo musical muy importante y con el personaje. Creo que se los van a llevar para el resto de sus vidas los personajes. Esto es como el leitmotiv de la obra, el tema principal, que es básicamente como... Por el cual se ganaron un poco algunos premios. Y esto lo hicimos creo que antes de empezar los ensayos. Sí, esto fue antes. Antes de empezar a hacer los ensayos, ¿ustedes estuvieron ensayando en el sur o vos estáis inventando? No, no, Pate. Estuve haciendo una película en el sur. Ah, bueno. Quería preguntarles también, Pato, yo te cuento que los chicos también, vos estuviste en Campanas en la noche. Pau hizo Tampoco Tan Grandes, la protagonizó con la productora que, ¿cómo se llama? Ayer. Con Ayer Stories, que sos parte de la productora. Vinieron, ¿te acordás? Viniste cuando estábamos abajo con Andrés, que ahora va a ser mi director en mi teatro. Ah, mirá, ¿verdad? Ah, mirá, ahí hubo un link. Mirá, qué bueno. Ayer estuve parándole justo ensayando. No, hacia Valeria es todo. Un genio. Un genio. Lo fui a ver en Antisocial el otro día y me rompió la cabeza. Yo todavía no vi eso, me odia porque todavía no he venido. Sí, sé que está muy bueno. Preparate, porque yo no me lo esperaba lo que hace él. Es que es muy bueno. Muy bueno, muy bueno, la verdad. Pero bueno, esa era la peli que decía Sonia, vos sos parte de la productora. Claro. ¿Por qué ella dijo recién que en un momento te fuiste y volviste repatriada como con otra mente? No, con otra mente, no sé. Con la productora. Con nuevos conocimientos. No, yo hice la universidad en Nueva York, en la Escuela de Artes Dramáticas. No, no, en Nueva York, entonces viví muchos años allá. ¿Y hay otra, porque ella dice con otra mente, hay otra mentalidad allá, digo, se ve distinto? Pero, obviamente, el business no es el mismo, pero debe haber puntos en común también. Sí, desde ya. Yo, la realidad es que mi formación la tuve afuera, entonces no puedo comparar. No sé cómo seguía si yo me hubiese formado acá. No, bueno, pero laburás acá y ves las diferencias. Sí, no, creo que... O las similitudes. Sí, no, creo que depende del actor que tenés enfrente. Creo que, no sé. Y en estructura, en algo, tiene que haber un... Bueno, pero eso es otro mundo. O sea, ¿cómo...? Lo que pasa es que mismo estudiando acá, vos podés tener actores o actrices que tienen una formación y otros que tienen otra completamente distinta. Si lo hiciste en una institución, si lo hiciste todo formándote por separado, si te formaste curtiéndote, laburando, creo que eso varía mucho. A Cristina le toca la pregunta. Atención, se sorprendió. Mirá, Cristina, ¿qué preguntará? Es una pregunta incógnita. Pregunte, pregunte. Yo simplemente no quiero preguntar, quiero felicitarlos y que sigan adelante y van a tener mucho éxito porque son un amor. Gracias. Vamos, Cristina, la mamá que todos queremos. La mamá vaca. La que todos queremos. Te hacen para nada. Perdón que me dicen en control. Ah, mirá, ahora los estamos viendo. Son un amor, les digo, así nomás. Son un amor. ¿Tienen un... ¿Hay algún personaje? ¿Viste que en toda hora hay una mamá vaca? Sí, tiene una mamá muy hermosa. Sí. Mamá, tu mamá real decís. No, no. Ah, también, ¿no? También, aparte. También. No, claro. No, en la obra, ¿quién? Sí, Mariela Percosi. Mariela Paceri, que sí. Está Mariela Paceri y mi padre, que es Roberto Catarineu. Muy hermoso. Muy hermoso. Se ve, yo lo sigo en las redes, se ve que se llama bárbaro. Todo el elenco es algo que se hizo a una familia, eso es muy lindo. Sí, la verdad que para mí es uno de los elencos más lindos que me tocaron. No tuviste que esforzarte para generar vínculos o para que se dé lo que se tiene que dar en escena, sino que sucede. Total. Muy lindo. Bien, acá alguien me pide si pueden repetir horario y todo de la obra. La obra se llama exactamente Una vez en la vida, así es como está acá, digamos. En el Metropolitán Sura, viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados, diez y media, y domingos, ocho. Veinte y cuarenta y cinco. Bien, porque ese es el que sabe mucho. No, porque como son distintos. Dívite que ya te vas acostumbrado a las notas. Cada uno ya se va de motín al centro. ¿Les piden que canten en las notas? Y a veces, pero es como, sobre todo cuando se hace previamente, porque escúchame, ¿qué? A capela. Claro. Algunas fuimos con Carlos. Sí, a veces fuimos con algunos de los chicos también, con banda, va variando. Perdoname, pero sabés que vas a tener que cantar. ¿Vos, Cristina? Tráeme. ¿Me traes una guitarra? Imagínate, Cristina viene a hacer unas empanadas, termina haciendo preguntas. Acá todos hacen preguntas. Todos hacen todo. Bueno, yo puedo tratar de hacer las empanadas. Su pregunta, empanada con Cristina. ¿Está la guitarra de Las Trelizas para que canten los chicos? Ah, mirá, mirá como tiró el productor. Era como que le pide instrumento. Eres productor ya. Se ha produjo, la vamos a buscar. ¿Tiene ganas de hacer alguna pregunta o algo o no? Estoy bien. Está bien, está tranquilo por ahora. Quiere participar de un musical. Podemos hacer el cherry rock musical. Somos músicos los dos, así que se viene. Bajista, percusionista. En un rato seguimos charlando con los chicos. ¿Quieren saber? Porque ya que las nombramos recién, ¿no? Y mañana es el cumpleaños. ¿Qué están haciendo Las Trelizas en este momento? A ver si mandaron. ¿Dónde están? Se pregunta, ¿usted, Cristina? ¿Dónde están? Cristina, pará, pará, no me manden. En una pausa, Cristina dijo, ¿dónde está el libro de quejas de este canal? Así me dijo. Cristina, le digo, ¿por qué? Ahí me trajeron engañada. Dicen, yo vine porque iba a ver a Las Trelizas. Y ahora las vas a ver, ¿eh? Pero igual la tenemos a las hijas, ¿sí? Vamos. Que vale por todas. No fue tanta la decepción, entonces. Claro, no fue para tanto. Mañana es el cumpleaños de Las Trelizas. Se van a tomar un avión, van a estar acá, van a celebrar el cumpleaños con nosotros y después se vuelven a España a terminar su día de descanso. Pero manden un videíto a ver qué están haciendo Las Trelizas. ¡Ataque, ataque! ¿Le vas a agarrar? ¡Ataque, Quiel, ataque! ¡Ataque, quiel, ataque! ¡Ataque! Parece Las Toninas. Perdona, bueno, en honor... Estamos acá, los Churro Rock preguntan si es Las Toninas, ¿no, señora? No es Las Toninas. En honor a María Laura, que es la que siempre hace la pregunta, perdón, Pato, que es la que estábamos viendo en el video, ¿están enamorados? En la vida personal. ¿En la vida personal? Nosotros no hablamos en la vida privada. Correcto, es una decisión de vida. Uno no habla de la vida privada. Perfecto. Esa sería una pregunta, María Eugenia preguntaría... Preguntaría eso, con inocencia, con inocencia. Sí, no, María Laura, no con mucha inocencia, sino para saber un poquito más de su vida personal. Y les preguntaría, ¿ustedes están juntos? Sabemos que no. Pero, ¿cuáles son los proyectos que siguen después de ONCE? ¿Tienen autogestivo, algo que le ofrecen o están ahora viviendo el momento? Yo estoy muy viviendo el momento y la verdad que me está costando salir del momento más que nunca. Pero con mi productora estamos ahí tratando de ver qué serían los segundos después de tan grandes, digamos. Pero no lo sabemos todavía. Qué difícil, ¿no? Porque yo, como vinieron y después pedí onda con Andy y esto, le estuve atento a la peli. Y es difícil tanto laburo, después baja de cartel rápido, ponerte ya a pensar en otro proyecto. Como que debe ser difícil renovar ganas para el cine, debe ser acá lo más difícil, ¿no? El cine es tremendo. O sea, esos cuatro días que dependés de cuánta gente va para ver si las alas te guardan o no te guardan. Que no te toque un tanque justo ese fin de semana. Pero bueno. También tenemos un Inca que hace que sea posible filmar, si no sería imposible. Bien. Y entonces, ¿hay una peli, Proxo? Hay una, sí. Bien, para ahí iremos. Che, ¿Abuina es usted? ¿Abuina? Abuina, ¿eh? Acá tengo una tal Luna, dice, espero que las empanadas estén tan ricas como siempre. ¿Conoce a Luna? Mi nieta. Ay, a ver, a ver. Una de mis nietas. Ay, una. Y el otro es Vincent, también manda Vincent. Vincent. ¿Vincent es hijo de Cherry Rock? No, es mi sobrino, de mi hermano. Es su sobrino. Mirá la foto de perfil que tiene Vincent. Es de uno de familia Cherry Rock. ¿Qué edad tiene Vincent? Siete tiene. Siete, ¿no, Vincent? Es una familia Cherry Rock. Nueve, perdón. Nueve. Bien, Vincent también. Te manda, mirá, amo a toda mi familia, te amo. Dice, muy cariñosos los Cherry Rock. Así que, un saludo grande para vos también. Y para terminar con los mensajes a la familia, Lucho. ¿Lo tiene Lucho? Otra vez. Mi cerno. Mi cerno también. Sí, no se ponga contenta porque dice, por culpa de tener que mirar el programa, no cocine. Así que, traigan empanadas. Y vos tenés que informarle que acá no sobró nada. No, nada. Nada. Queda acá, listo. Tienen ganas de probar. Yo siempre tengo miedo porque últimamente es medio un prejuicio mío, pero últimamente los actores me vienen todos vegetarianos. Me parece que es ganas. ¿Viste? Yo casi. Casi. Y más, y una vez, para, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Uno se me enojó una vez encima. Claro. Sí, te lo dicen amablemente, pero uno se me dijo, no, yo, yo, carne, no, como diciendo, ¿cómo no sabes? Claro, ¿cómo no sabes? No, no te vas a enojar. ¿Todís ahí, guau? Y es verdad lo que digo que medio que hay, no te digo una moda, pero hay como una toma de conciencia quizá distinta. Yo creo que hace muchos años empezó a arrancar una toma de conciencia sobre eso y sí pasa que cada vez hay más gente. Puede ser que en ciertos ambientes se dé más, sí, por ahí hay gente que... También porque es menos incómodo como eran, yo me acuerdo antes de un amigo vegetariano y era el único al que todos barbeaban, jamás, no le hacían ni un espacio en la parrilla para tirar el morrón. Y yo pasé por ahí. Y más lejos ya ahora en la gastronomía te ponen como menú comida vegetariana porque ya es mucho a la... Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces no es tan loco ni... No, yo tampoco nunca tuve mucho problema con eso, o sea, sí pasé por el proceso de que a mis amigos les llevara varios años entender como, che, dale, o sea, si hacemos un asado todos los fines de semana ya empiecen a tener en cuenta que no... Claro, que no, sí, si no no voy a abrir más. Pero digo, después eso se acomoda y no sé, yo me arreglo fácil. ¿Vos proyectos? Porque Pablo habló un poquito de... Bueno, yo estoy un poco parecido a Pablo en el sentido de que es tan poderoso lo que pasa con la obra y es algo que yo busqué tanto también, o sea, como de algún modo era una obra que tenía muy en mente, que estar con esa cosa de estar pensando... Estoy pensando muy a futuro, me está costando, es como que digo, quiero vivir esto, que aparte ojalá dure mucho, ojalá se expanda, entonces tengo mucho la cabeza en eso. Después tengo mis cosas, proyectos más personales, estoy escribiendo, pero bueno. El teatro en lo particular te lleva mucho más al presente, porque tenés que estar todos los fines de semana o en su caso los diferentes días que están en el Metropolitan, ahí. Entonces no podés un poco proyectar. Pero consecuencia de esto, ¿qué les gusta más? ¿Hacer teatro, hacer cine, hacer tele, escribir? A mí me interesa variar, de hecho soy bastante culo e inquieto, es como que cuando estoy mucho en un lugar necesito como probar por otro lado. Me gustan las tres áreas. Siento que el teatro es como mi lugar, de donde me formé, de donde me curtí y es lo que más hice. Pero desde hace un tiempo que estoy haciendo más cine y que el cine es algo que me atrae mucho y me da ganas de que se siga expandiendo cada vez más. ¿Cómo se llaman con las redes? Pero no como una cuestión personal, sino como un nuevo formato de laburo. Viste que está mucho la cuestión de hagamos una webserie o laburemos el contenido de un lugar más parecido, no te digo al cine, pero quizás sí a la tele. Yo creo que a la tele la va a ir reemplazando con el tiempo directamente. Y además los chicos empezaron a promocionar con videos en Instagram, los videos de Once. También ahora el teatro tiene como una especie de trailer de lo que vas a ir a ver. ¿Cómo se incorpora eso? ¿Ustedes creen que sirve, funciona? Yo creo que funciona un montón, si lo usás bien, pensar que las redes es acceso a todo el mundo sin... No sé, necesitas hacer publicidad en los... Es caro, digamos. Ir a programas de televisión, estar en los diarios, todo eso es muy caro. Y estar en las redes sociales es gratis. O sea, llegás a todas las personas libre de acceso, digamos. Es como una comunicación. Es muy poderosa. Para pensar en generar contenidos, ¿lo tienen en cuenta o no? Decir, bueno, vamos a hacer esto específicamente para ahí. A mí me gusta usarlo para desarrollar una flasheada que se me ocurrió y hacer algo, pero no tengo todo un aparato detrás que se me ocurra para realmente instalar un... Viste, a veces juego, que a tanto subo algún personajito, algo que me divierte hacer, o alguna secuencia que me diga, bueno, yo acá estoy mostrando un punto de vista mío, artístico, de algo, pero no lo exploto a morir. No como fuente de laburo. ¿Qué pensás que está pasando últimamente a los dos, no? Que hace que las comedias musicales empiecen a tener, no te digo que lleguen a ser masivas, pero antes claramente ni se hablaba de... Como que no había una cultura de comedia musical en la Argentina. De hecho, yo me considero un ignorante, digo, me cuesta. Era de los que hacían el típico chiste bruto de, todo el tiempo están cantando, no sé qué. Bueno, viste que salió así, dale, hablen una vez. Bueno, pero de pronto, mal que mal, se ha empezado y vos ves en cartelera hay un montón y hay como otra cultura. También empieza a haber cada vez más talentos, cada vez hay más actores que se dedican para ese lado. Cuando antes vos decías, no, Katarineu y punto, ¿entendés? Yo creo que empieza a pasar un poco eso. Que hay algo que es como, en lugares donde la comedia musical siempre fue un hito, viste, en Nueva York y tal, acá llevó mucho más tiempo que vos puedas ver un montón de gente talentosa que haga las tres cosas muy bien o dos cosas muy bien o que pueda incorporar instrumentos o que... Creo que eso es algo que se desarrolló mucho en los últimos tiempos. Entonces, que vos hoy por hoy vas a ver una comedia musical y de repente te quedás maravillado de que alguien pueda hacer todo eso también. Eso por un lado. Y después creo que también se fue expandiendo un poco algo del mercado. Antes traían un tipo de comedia musical, un perfil medio único, viste. Y después estaban las obras que hacía Cibrián, que ya eran otra cosa. Creo que ahora, por ejemplo, obras como Una vez en la vida hace que se atraiga un tipo de público que como vos, dice a mí el musical, tanto tiempo cantando. Esto es una obra de texto que tiene canciones porque ellos son músicos. Entonces, es otro viaje. Es como acerca mucho más al público que no es fanático del musical. Te va por otro lado. ¿Pau? Sí, total, es un musical totalmente diferente desde ese punto de vista. En un musical los diálogos son cantados y acá eso no sucede, digamos. Acá cuando hay músicas porque son músicos que están tocando sus temas. Después es una obra de texto. Bien. La abuela sigue recibiendo mensajes como loco, te digo. Es la estrella del programa, es que decir. De verdad, ¿puedes venir mañana de vuelta? ¿Con quién firmamos contrato? El sábado es el cumpleaños de la abuela. ¿El sábado? ¿En serio? El sábado es el cumpleaños de la abuela. Vamos, todavía. Uy, la empanadaza que habrá, ¿no? En ese cumpleaños. Ah, asado, asado. Asado. A él no le invito. Vamos a hacer unas verduras. Vamos a hacer unas verduras. Fíjate que ahí hay una grieta. No, no, podemos hacer unas verduras. Sí, las verduras. La verdura de la parrilla mete un chef. Bueno, seguimos viendo qué hacen las trillis. ¿Le parece? Hay otro videito. En este caso, ¿qué? También Playa. También Playa. Vamos a ver quién está. Qué rico está esto. Estamos en Gabá. Estos chicos salieron a mí. ¡Niami! Los nietos de Laura, que son reales. Los nietos de Laura, expliquémosle que Laura es la que come. De las tres, ¿viste cómo es? Hubo un modo avión, está en la que come. Cada uno tiene su personalidad. Los nietos de Laura están igual que ella. Che, me preguntan precios. ¿Viste que siempre hay alguno? De 6.50 a 9.50, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Queda bien? Te pregunto a Ocho. ¿Ni queda bien decirlo? ¿Está mal? ¿Hice mal la pregunta? No. ¿Está bueno que dice no, cómo vas a decir? Está bueno saber. Está bueno saber que es accesible, que tenés diferentes opciones y que vas a ver un show con todo, casi que performático, ¿no? En el sentido de uno ahí está con el violín, tocan en un momento. Es algo muy magnífico que te debe atravesar como público. Yo no lo vi, ya Pau me dijo, vos tenés que venir porque vos sos el público. Así que voy a ver. Yo soy la candidata perfecta. Yo soy muy para vos, porque le gusta el teatro y la música. Claro, la fusión entre... Ese es nuestro público. Tiene el prejuicio de, no, la comida musical, así que... O sea, yo no voy a... No, no, digo, vos sos de los nuestros. Vamos, vamos, vamos por ahí. Una vez en la vida, se llama porque sigue... Sabe que no le dijimos bien el nombre, tengo varias preguntas, pero ¿cómo se llama la obra? Claro, de pasa que hay nada... Hablamos del tema de la peli, que es... Ongs, pero acá es Una vez en la vida, ¿está bien? Así se llama. Quiere preguntarle de la que esta, que antes me rechazó cuando tenía su momento, y ahora me levanta la mano como el niño que quiere ir al baño. Es personaje este también, y fíjate que yo estoy queriendo invitarte, mirá. Estoy ahí, me estoy poniendo crestudo también, vamos. Yo también. Ahí cresta. Mirá, y Chary Rock también tiene... Brilla por su ausencia la cresta. ¿Qué quiere preguntar? No, no, que decía que eran 14 músicos en escena, está bueno. Que 650 pesos es una entrada, me parece, accesible. Son 14 músicos en escena, no es que son dos personas. Sí, completamente. Claro. Que vas a ver un mega show. Una rebanda, vas a ver, no sé. Sí, y aparte tiene todo eso de que es una megaproducción, también se compran los derechos de una obra de afuera, o sea, es como dentro de lo complejo que es eso, hay una posibilidad un poco más accesible. Totalmente, sí. ¿Y qué les vuelve? Así, bajan lo primero que dice la gente en general, ¿qué es? A mí lo primero que me shockea es, estando en el escenario, ver las reacciones de la gente. O sea, es una obra donde vos en general te estás riendo todo el tiempo, estás en una y qué sé yo, y estás entretenido con que de repente aparecen acá y cantan y esto y lo otro, y de repente la obra entra en una zona y vos empezás a escuchar el silencio y empezás a ver que la atención se pone en otro lugar. Y después escuchás los llantos, la gente sonándose la nariz, o sea, es como, eso ya es una primera revolución que es muy impactante. Instantánea, digamos, en el momento. Eso es lo lindo del vivo también, ¿no? Del teatro. De tener ahí el teatro, sí. ¿Mucho tiempo hace que hacen teatro, más o menos? Sí, bastante. ¿Sí? ¿Se siguen sorprendiendo con esas cosas? Porque viste que con el tiempo decís, bueno. Sí, no, y esta obra es un ejemplo también de eso, como esas obras que son transformadoras para el que está ahí viendo. Nos pasó a nosotros cuando fuimos pecadores, entonces yo lo entiendo perfecto, yo veo las caras de la gente y digo, yo fui vos. Sí, y te escriben cosas, cada tanto recibís cosas que alguien que por ahí se le dedicó un rato a escribirte un párrafo de todo lo que le pasó, ¿viste? Y es como, es muy poderoso. Mirá, me voy a poner en María Eugenia yo ahora, pero María Eugenia en el momento le gusta nombrar a todos. Tengo acá la gacetilla, nombrar a todos para quedar bien con todos. Aparte que el que me está criticando, che, digan el nombre de una vez, digan, vamos a darle absolutamente todo. El espectáculo se presenta con funciones de viernes a domingo, si o algo mal me corrigen, en el Metropolitansura. El equipo creativo tiene la dirección de Julio Pano, dirección musical Tomás Meyerwolf, coreografía Verónica Pecoglio y dirección vocal de Sebastián Mazzoni. ¿Vengo bien? Parga. Vengo bien. El elenco está protagonizado por Eliseo Barrio Nuevo, que recordemos, el padre dijo que había que robar, por lo menos dejar de robar dos años, ¿no? No, no, no me confundan, no me confundan con Luis Barrio Nuevo, se los pido por favor. Nada que ver, ¿no? Pero nada más alejado de ese hombre. Bueno, del músico hay uno de folclore también, ¿no? De Rally. Rally Barrio Nuevo, el hermano de Rally Barrio Nuevo. El hermano menor, espero. El hijo de Eliseo Subiela, no, no, los protagonistas son Eliseo Barrio Nuevo y Paula Reca, que los tenemos aquí con nosotros, y están acompañados por Roberto Caterineo, Santiago Otero Ramos, Mariela Paceri, Federico Yernacian, María Armelín, Federico Coates, Máximo Omeyer, Violeta Videla, Nicolás Muñoz, Mariano Cantarini y Mariana Carnovali. Espectacular. Perfecto, están absolutamente todos allí, así que bueno, más que invitados. ¿Vas a ir, Lalo? Sí, sí. Sí, ¿no? A ver, tratá de adivinar por qué le decimos Lalo a él, Paula. Ay, no sé. ¿Por qué le dice Lalo? Doctor Ahorro, por favor, ponga, 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 plano. Él es, acá son dos familiares. Lalo Mir. Ahí está, no, no. Roberto, estamos Roberto. Lalo, Lalo. Lalo Maradona, bien Chorugá. Ah, no, pensé que había sido Chorugá. Es Lalo Maradona, es igual, ¿o no? ¿Cómo? Acá tenemos a Doctor Ahorro también, así que están todos contentos. ¿De dónde salió? Diego, por Dios. Pero quédate, que me voy a parar un ratito, porque la verdad, este es un momento que siempre lo hacemos con los invitados, pero como nos tocaron vegetarianos, lo tengo que trasladar a otro lugar, ¿no? Vengo por acá y va a ser el poni, va a ser el poni. Por favor, venga poni, largue la cámara, quédese ahí, tranquilo. Largue la cámara, va a probar cuál... ¿Te las tenemos identificadas? Vení, vení. Ahí, ahí, acá. Sí, mirá, mirá qué lindo que es. Lindo camarógrafos ahí del programa, ¿no? Qué masquero, ¿eh? Qué masquero, mano. Obviamente. ¿Cuál... ¿Las tenemos identificadas? Mandale, mandale. Mandale, agarrá una a la que sea, ¿ok? Una mentira que me hace. Como decimos siempre, momento reaction, la cara no miente, primer plano del Tony. Atención, a ver si es gol o no. La prueba, ¿es gol o no? ¿Es gol o no? ¿Es gol? 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 ¡Gol! 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 Cambio de equipo, sale Spawny, entra Lalo. Venga Lalo. Por Dios. Vos ya probaste 50. ¿Qué pasó? Vamos, a ver. Pará, atención. Ahí está Lalo. Mirá. Es igual. Es igual. Mirá. Pará, mil gracias. Muchas gracias. ¿Quiere aprovechar mandar saludos a alguien o algo? Porque claramente usted fue la estrella del programa, así que es su momento. No, a toda mi familia. Todas. A los nietos, a los... A mis nueve nietos. A los yerros. ¡Oh! A mis nueras, a mis maridos, a todos. Mr. Cresta, ¿quiere mandar saludos a alguien o no? A todos. A todos. El Día Domingo va a estar en Avenida Vergara, en Urlingham. Con el Chorimóvil. Arlingham, con el Chorimóvil. Sí, sí, va a haber una fiesta, va a tocar de gente, va a hacer rocabiles. Exactamente. ¿Va a mi novia? Va a ir tu novia. Va a mi novia, obviamente. Yo estoy casado con el chorizo de pollo, te digo. Ahí va, mirá. ¿Le pedí matrimonio? Mirá. Por eso, le pedí por despedir. ¿El chorizo de pollo? ¿El chorizo de pollo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es la vez, es la vez de la temporada. Chicos, gracias por la onda de siempre. Recuerden, Choriroca Argentina, los buscan allí en Instagram. ¿Usted viene mañana, Sonia? ¿Por qué no voy a ver? ¿Qué sé yo? ¿Es el cumpleaños de la estrellilla? A mí me dijeron, mañana Sonia no viene, vuelve la estrellilla. Así me dijeron. Me estoy enterando ahora. ¿Epa? ¡Uuuh! Momento tenso, eh, complicado. ¿Upa? ¿Eh? Puede pasar, todo puede pasar. La cámara la ama, decía Malgo Asalke, ¿viste? Estoy mirando, estoy observando eso. Mirá lo que es. Qué feo los ojos. Qué lindas. No, qué feo. Más, más, más plano a esos ojos. Qué feo. Está subiendo el rating. Más, cuanto más cerca a los ojos, más rating. Sube más. Uy, terrible. Picos de rating. Iris Lainez nos mandó un saludo. Te quiero. Bueno, chicos, muy cerca, muy cerca. Muy cerca. Bueno, Dios, aplauso. ¿Quién se banca ese plano? Vamos, Soli, todavía. ¿Quién se banca ese plano? Dios mío. Bueno, mañana posta es el cumple de la estrellilla y algo especial va a pasar. Vienen. Vienen. Lo confirmamos. Vienen, vienen. Chicos, de verdad, muchas gracias. Gracias. Quedó más que claro que está bueno. Espero ir. ¿Me llevas? Sí, pues venga, vamos a ir. Vamos a ir a ver una vez en la vienda. Me voy a decir a Laurita, a Mili. Nada, para... Ah, ya están manguando. Unos tiquecitos para ir. Ya están manguando. Lo tramitamos. ¿Te cuentas? No se va a funcionar a ningún lado. ¿Te cuentas? ¿Cuántas empanadas de chorizo te puedo pedir? Que lleve la función. Que lleve panedores. Y vendés ahí en la función vegetales también. Claro, ya. Uy, las vegetarianas ahí al costadito. ¿Sabes que vienes vegetariana y me está diciendo, ¿cuándo vas a hacer un chorizo? El chorizo vegano. Estamos ahí, estamos ahí. El chorizo vegano. Va a haber noticias que están haciendo el fin de año, seguro. Vamos todavía, ¿eh? Bueno, siempre la comida vegana está buena porque uno ve y le da ganas. Estoy demasiado padre. Creo que es el momento de retirarme. Es el momento de decir que todo terminó. Paula, muchas gracias. A ustedes. ¿Y la peli? ¿Dónde lo veo, Andrés? ¿Quedó en alguna plataforma? Está justo por verse eso. Sí. Sí, ya, dentro de poco, sí. Sí, la peli. Es mi mala película. Yo los fui a ver tampoco tan grandes. Sí, la música también, Serguéi. Yo canto una canción divina. Es muy, es todo muy lindo. Y aparte, todo bien nuestro de Argentina. Bueno, yo entonces prometo que voy y vos venís a verme en el microteatro. Seguro. Por culpa de Andrés. Si algo está mal, echá la culpa a él. Totalmente. Él dice que yo puedo, así que veremos. Si él dice eso, estoy segura que puedo. Después se tiene que hacer cargo él. Gente, gracias a ustedes por estar del otro lado, ¿eh? Me dijeron que, pará. Perdón, permiso, El Cedro. Sí, me dijeron que ayer quedó muy choto al final. Ah, sí, la palabra fue esa. ¿Choto? Sí, difícil, sí. Creo que es algo uruguayo. Ah. Una comida. Sí, creo que es algo así. No sé. ¿Cómo lo hacemos? Tiene que ser medio como... Es que me lo cambiás todos los días. Por eso, quedémoslo ya como Nú y Eve. ¿Te acordás que decían yo soy Nú, yo soy Eve? La mesita de nueve. Como queremos decirlo así, ¿no? No, para mí tema de mañana es soñadora. Directamente. Pero a mí me gusta la parte de yo soy soñadora y yo soy Dora. Porque a mí me gusta decir que soy Dora. Bueno, vale, vamos a... ¿Vos sos Sonia? ¿Vos sos así? Yo soy Sonia. Yo soy Dora. Y los esperamos mañana en... Mañanas nuestras... Soñadoras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!